Y te voy a dejar la campanita Que asco Soy un robo No hay nada Vale tu rato Estamos siguiendo un video No No, ¿verdad? Tócalo, tócalo, tócalo Pensaba que no estábamos siguiendo un video Entonces, solita ¿Es verdad que me quieres? Deja mi caca Probablemente Estoy brinando si te quiero Ah, pues yo no ¿Qué? ¿Nani? Entonces yo también no te quiero Ok Dime Pues yo elijo ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad, Dureto? ¿Reto? Dureto ¿A saltar otra vez? Sí Pero A saltar de un lugar Tan alto ¿Qué pasa? Estoy loco No sé No sé que estás loco Dale pues ¿Entonces salto? Sí Pues allá voy Gente Gente Voy a saltar Hacia acá Miren Yo te uso si quieres No, tranquilo ¡Guau! ¡Me detrás! ¡Aaaaaaah! ¿Qué pasó? ¡No! Me morí ¡Sebash! ¡Seboooo! ¡Sebash! Está muerto No por supuesto ¿Qué pasó? ¿Ahora qué digo? ¡Ah no! Me lo digo Miren Estaba al revés Por si oí de tola cámara No, 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 no.